Tío, le cogí un puto vicio a este tipo de vídeos. Que creo que no voy a poder vivir sin esto. Este vídeo no pretende lastimar a nadie. Persecución de los cristianos. 100.000. Me parece muy poco realmente. Revolución de Boutica. Guerra Social. Cimbria. Marco Aurelio. Contra Partia. De eso sí que me lo sé yo. Guerra de la Triple Alianza. Hostias. Hostias, ¿las guerras galias murieron entre medio millón y un millón? No lo sabía. La Guerra Civil Española. La Estadounidense. ¿Qué dices? En Angola hubo... O sea, sé que hubo... Hubo Guerra Civil. Lo que no sabía es que habían muerto de... De 500.000 A millón y medio. Fuerte. Guerras serviles. Supongo que será... Se referirá... A... A desirvientes y eso, ¿no? Es rollo la clase más baja contra la más alta. Quiero pensar. Guerra Civil es en Venezuela. En Irak. Todo un millón ya, ¿eh? Ah, no, aquí. Guerra de Independencia de Argelia. Fuerte. Guerra de Independencia Española. Campañas de Saka. Otra guerra de las Galias. Guerra Civil afgana. Dos millones o millón y medio. Me cago en la puta, tío. Es que realmente somos una mierda, ¿eh? Guerras judeo-romanas. Eso sí que lo sabía. Rebelión Zang. Esa no la sabía yo. La Guerra Civil China. Que curiosamente terminó cuando empezó la Española. La Revolución Mexicana. Fuerte. Tres millones y medio. La Guerra de Corea. Rebelión de los Turbantes Amarillos. Esa me suena, pero no tengo muy claro de qué es exactamente. What? Guerra de los 30 años. Poco matizado. De tres millones doscientos mil hasta once millones y medio. La madre que lo parió. Segunda Guerra del Congo. Carajo y medio. Las Cruzadas. La mayor gilipollez que me ha parecido a mí en la vida. Y me gusta mucho estudiarlas, pero me parecen una gilipollez. Las Reconquistas me hace lo mismo. Buah, la Guerra Civil Rusa fue una puta masacre. La Primera Guerra Mundial. De 10 millones a 31 millones. Claro, dependiendo de los recuentos y demás. Cambia muchísimo, tío. Las Guerras del Opio. Conquista de México y el Imperio Inca. 30 millones, tío. Y luego está la conquista española en América. Eso sí que fue un salvajismo puro y duro, ¿sabes? Que ojo, que los ingleses se hicieron incluso más. Y puede que lo salga, puede que no. Porque las bajas inglesas sí que no se saben exactamente con precisión. Lo que más la Segunda Guerra Mundial. Es que la Segunda Guerra Mundial realmente fue un puto... Una salvajada desmesurada que tú te pones a pensar y decir... Era necesario, o sea, sí era necesario por distintos factores y bla, 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 bla. Muy bien. O sea, la masacre que se hizo y la de familias que acabaron en la nada literalmente por ideología. Porque encima ya no era una guerra por economía, era por ideología. Me parece horrible, tío. Horrible. Pero en fin. No se puede hacer nada, la verdad. Triste, pero cierto. Like favoritos. Suscribiros si os ha gustado. Voy a seguir haciendo esto porque me encanta. Me flipa. Hacer estas mierdas porque me gusta la historia. Me gusta más o menos saber de números. Chau chau.